Continuamos con el curso de Docker y en esta ocasión lo que vamos a hacer es enseñaros una herramienta que está bastante guapa que nos permite poder funcionar de una manera muy sencilla con todo aquello que tengan que ser con Docker Compose. La herramienta que vamos a utilizar en este caso se denomina Dodge. D-O-C-K-G-E Os la enseño por aquí para que la veáis. La página web principal es esta dodge.kuma.pet ¿Por qué es eso? No lo sé. Es el dominio que tiene y veis que en este caso es muy interesante porque nos dice que la podemos instalar en cualquier sitio con self-hosted permite manejar ficheros Docker Compose y AML y es una especie de gestor orientado única y exclusivamente a lo que son los stacks. Es decir, un gestor única y exclusivamente orientado a dar de alta ficheros Docker Compose. Veis que aquí simplemente podéis descargarlo, ir a la página de GitHub y este sería el entorno más o menos de funcionamiento. Veis que en la parte de la izquierda nos permitiría crear nuevos ficheros Compose. En la parte de la izquierda veis que nos dice cuáles son activos y cuáles no están activos. Y luego aquí si clicamos en cualquiera de ellos pues podemos ver un poquito cuáles son los contenedores que están dados de alta y lo que sería el log de cada uno de ellos y el Compose que estaría asignado para cada uno de ellos. Y tendríamos las acciones básicas de funcionamiento. Y luego vais a ver que va a tener una herramienta muy interesante donde nosotros le vamos a poder colocar cualquier comando Docker por consola y él nos lo va a transformar a un fichero Compose.yml. Entonces bueno, aquí tenéis el código que ellos suelen utilizar para poder dar de alta lo que es la herramienta como tal y nosotros ya lo hemos colocado dentro de nuestro repositorio de código para que lo tengáis también un poquito por aquí. Entonces bueno, veis que en este caso veis que va a manejar como un par de capertitas como de volúmenes, ¿vale? que va a ser la carpeta Stacks y la carpeta Data que tendremos que evidentemente montar como volumen. Claro, yo esto lo que voy a hacer es voy a pararlo, ¿vale? Voy a borrar los sudo rm y vamos a borrar de Data para empezar directamente desde cero, Data barra asterisco, ¿vale? ¿Vale? Para empezar directamente desde cero y para que así empecemos. Si os dais cuenta, la carpeta Stacks y la carpeta Data deberían de existir por defecto y deberían de tener permisos adecuados, ¿no? Para poder funcionar. Entonces os cuento un poquito, ¿vale? El servicio lo vamos a llamar de tipo Dodge la imagen que vamos a utilizar es esta que veis aquí que se llama LouisLamb barra Dodge, barra 1. Es una imagen un poquito peculiar, ¿vale? Porque no maneja versioncitas, cosas de ese estilo y tal sino que él simplemente va actualizando esa y ya está, ¿vale? Entonces si la vemos por aquí Bueno, esta es de Uptime Kuma esta no es la que a mí me interesa pero sí es la de este usuario ¿Vale? Entonces vamos a ir al usuario ¿Vale? Y veis que tiene un montón de repositores diferentes el que a nosotros nos interesa es este que sería el de LouisLambDoc, ¿vale? Entonces veis que esta es la herramienta que vamos a utilizar nosotros y es la que podríamos llegar a utilizarlo, ¿vale? A la hora de poder crear, actualizar imágenes tener una interactiva, reactivo, ¿no? Va a funcionar respecto a lo que nosotros tengamos con Docker, con todo lo demás. Y la función que a mí me resulta más interesante sería esta, la de poder convertir un comando Docker Room directamente a un fichero Docker Compose que es uno de los que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Entonces simplemente vamos a utilizar esta imagen que sería el Dodge, el Dodge en este caso sería uno el contenedor en este caso vamos a llamarlo Dodge como siempre, vamos a colocar este restart aquí podríamos colocar always, por ejemplo, ¿vale? Sí, y aquí como veis vamos a colocar en este caso los puertos solamente va a utilizar un puerto que en este caso es el 5001 yo en este caso no tengo ningún problema o sea, si tenéis algún problema a la hora de arrancarlo simplemente cambiáis este número y ya está buscáis otro puerto ya sabéis, siempre para modificar las cosas que corresponden al host siempre modificamos la parte de la izquierda es decir, el host de la izquierda el contenedor es la derecha ¿y qué volúmenes vamos a manejar? ¿vale? lo principal, como es algo que tiene que ver con toda la parte de ejecución de lo que es Docker tiene que tener el acceso a Docker ¿vale? para esto lo que tenemos que hacer es montar el Docker Shock lo que sería el socket de acceso a Docker para que lo tengamos acceso directamente dentro del contenedor, ¿vale? por eso tenemos que colocar este volumen que estáis viendo aquí esto es súper habitual hacerlo en todos aquellos tipos de gestores de Docker ¿vale? que requieren del acceso directo al socket de Docker luego como veis aquí tiene cargada una carpeta data ¿no? ese app data que es donde guardará los datos de configuración y luego veis que aquí bueno, puedes utilizar un montón más de ellas y tal y la otra importante sería los stacks que es donde se supone que va a guardar todos aquellos stacks que nosotros vayamos dando de alta para luego poder tener acceso a ello y luego veis que aquí lo que se dice pues eso cuál es el directorio correspondiente a los stacks que corresponde con el mismo que nosotros le hemos configurado aquí en este caso ¿qué hacemos aquí? muy sencillo ejecutaremos el comando docker-compose a menos de y se supone que tendría que arrancar el servicio ¿vale? veis que efectivamente como siempre nos creará una red ¿vale? ¿sí? similar al que nosotros le hemos dado y nos dará de alta en este caso el contenedor de Doge recordar que va a estar disponible en este caso yo lo tengo en el 5001 entonces si venimos aquí y arrancamos Doge ¿vale? en el 5001 lo que nos vamos a encontrar es con esta ventanita de configuración veis que nos va a pedir el idioma estaría en inglés en francés y en turco vamos a ir a ponerle inglés y aquí configuraríamos el nombre de usuario en la contraseña yo le voy a poner admin y tienes que poner al menos 6 caracteres en la contraseña le voy a poner admin1 admin1 ¿vale? y aquí como veis ya directamente podríamos tirar el botoncito de crear ¿vale? y veis que en este caso nos reconoce todos los stack que están dados de alta dentro de mi máquina veis que debería de coincidir con todos los stack que yo tengo configurados dentro de mi máquina es decir esto es portainer esto sería Doge ¿no? ¿sí? y veis que efectivamente coincide los contenidos son los mismos y tenemos la herramientita esta que os decía que es muy interesante entonces vamos a coger un comando daker run en este caso por ejemplo yo que sé de mysql por ejemplo y lo vamos a intentar ejecutar ¿vale? vale si os dais cuenta vamos a coger esta configuración de aquí ¿vale? y vamos a intentar pasarla a Doge para que nos la convierta fijaos que es lo que hace yo copio el comando daker run y le digo que me lo quiero convertir a compose y fijaos lo que acaba de hacer me dice vale yo te lo he convertido y lo que me he convertido sería esto ¿os dais cuenta? me dice oye he detectado un servicio de mysql tiene un determinado contenedor y ves que aquí coloca las variables de entorno esto es súper interesante como veis porque podríamos copiar cualquier comando de docker run y automáticamente nos lo va a permitir poder cambiarlo vale yo en este caso creo que no tengo nada más arrancado podría intentar arrancarlo directamente lo único que claro en este caso debería hacer algunas modificaciones pues yo que sé por ejemplo la test ¿no? debería de poder configurar los puertos ¿no? ¿vale? inicialmente por ejemplo yo que sé el 3306 al puerto 306 por ejemplo ¿no? a la hora de poder configurarlo y poder ponerlo en este mysql rootpassword podría ser perfectamente y en este caso intentaría capturar la última versión de mysql voy a colocarle aquí que sea mysql12 por ejemplo ¿vale? como un nombre del contenedor y ya estaría más o menos hecho entonces en este caso si os dais cuenta estaría guay ¿vale? si yo le pulso en el botoncito bueno voy a ponerle el nombre de doge ¿vale? pulso en el botoncito es save guardaría y aquí lo podría llegar a arrancar ¿vale? si lo arranco veis que efectivamente debería ser capaz de poder arrancarme el contenedor de mysql que yo le he ofrecido a partir de aquí y aquí como veis debería ofrecernos el log ¿vale? log con toda la información y vemos que esto se supone que debería estar ya arrancando y admitiendo peticiones dentro del puerto 3306 veis que en este caso debería estar ya arrancado ¿vale? y debería estar en funcionamiento veis que en este caso si otra vez yo me voy a portainer ¿vale? refresco veis que aquí debería de tener el servicio en marcha ¿vale? no sé por qué aquí parece que no me lo está arrancando bien a lo mejor me ha dado algún tipo de problema pero yo creo que se supone que debería estar arrancado arrancado el puerto 3306 si vamos a la bash aquí se supone que tendríamos que tenerlo en barra bar barra lib barra mysql aquí se supone que tendrían que estar los datos si la base de datos se supone que debería estar en funcionamiento ¿correcto? entonces esto se supone que debería estar guay ¿vale? entonces si os dais cuenta es una herramienta bastante interesante que nos permite ofrecer todo este tipo de historias ¿vale? a la hora de poder marcarlo y a la hora de poder hacerlo entonces si os dais cuenta tal como nosotros lo hemos dicho tal como estaría aquí especificado solamente por el hecho de poder meterle un comando que nosotros hemos colocado de docker run y poder convertirlo directamente a un fichero de compose.yamere ya para mi ya me resulta muy interesante lo que es la herramienta como tal así que nada espero que os haya gustado mucho este mini episodio de hoy así que nada nos vemos en el siguiente hasta luego gente